El gobierno nacional anunció que dejará de importar cocinas de inducción desde China para incentivar la producción nacional. El BIES otorgará préstamos quirografarios para adquirirlas. Según el gerente del programa de cocción eficiente, el plan inicial era importar 500.000 cocinas de inducción de la China. Sin embargo, se suspendieron las adquisiciones y en total llegaron al país 130.000 artefactos, de los cuales se han vendido hasta el momento 33.100 unidades. Los fabricantes locales han asegurado que tienen una capacidad de producción de un millón y medio de cocinas anuales, cantidad de fabricación local como va para suplir la demanda. Los 250 millones solicitados de Alex in Bank para la importación no se han utilizado. El crédito está todavía vigente y podríamos ocuparlo más adelante, sea en cocinas u otros productos que puedan ser de eficiencia energética. Para garantizar el pago a las empresas comercializadoras y fabricantes nacionales de cocinas de inducción, ya se cuenta con un crédito aprobado del BIES por 50 millones de dólares. Realmente se va a motivar muchísimo más la gente para poder seguir colocando y produciendo cocinas y comercializando cocinas. Creo que el sistema va a ser bastante mejor. Para que más ciudadanos puedan acceder a estos electrodomésticos, el Banco del BIES otorgará préstamos quirografarios. Entre mediados o finales de septiembre está ya disponible este servicio. Las facilidades que da, ¿sí? Bueno, bueno está. La implementación del programa de cocción eficiente estaba previsto para el 2018, periodo que se amplió hasta el 2023. Según las autoridades, el subsidio de los 80 kilovatios hora para quienes implementen las cocinas de inducción podría ampliarse dos años a partir de la compra del artefacto. Isaías Cruz, DC Televisión.